¿Qué es la generación del fraude del 88? Y de los fraudes que vinieron después, sobre todo del fraude a la transición a la democracia, ese cambio que no se concretó en estos años y que ahora, este primero de julio, estamos en posibilidades de que se haga realidad. El modelo que significa y que representa Enrique Peña Nieto no es el que va a culminar esa transición a la democracia. ¿Por qué? Porque detrás de él hay poderes salvajes, hay poderes mediáticos que quieren imponer una agenda de control y de imposición de un modelo que ya no funciona. Por eso los llamo a apoyar este movimiento y también a reflexionar muy bien su voto este primero de julio, porque realmente estamos en posibilidades de concluir lo que esta sociedad mexicana necesita. Yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132. ¡Gracias! 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 Gracias.